No habrá más Kiko en los escenarios. Al menos no el Kiko original. El actor Carlos Villagrán, que interpretó al gracioso Kiko en El Chavo del 8', dijo que luego de 48 años, busca hacer otra cosa. Luego de 48 años, solo me queda agradecer a Dios por permitirme hacer reír a la gente por tanto tiempo. Es la oportunidad para decir adiós y dedicarme a hacer otra cosa. Las redes están en SupermanVS. Sague, foto de Sata. Impresionante competencia. Dijo que buscará ver el lado positivo de lo que le ha dado el personaje, y que escribirá un libro sobre las vivencias de Kiko. Villagrán siguió con el personaje en el programa I. Kiko, y se encuentra haciendo espectáculos y circos, pero dijo que la gira está por finalizar. Tengo 74 años y me tengo que despedir para no llegar a ser ese Kiko decrépito. No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo. Dijo que es difícil que haya una reunión de los actores que tantas risas provocaron juntos durante décadas. Nos han tratado de juntar, pero parece que Doña Florinda no quiere juntarse con la chusma. Desde mi punto de vista sería magnífico que nos vieran juntos a los cuatro que quedamos y regalarle sonrisas al público que tanto nos ha dado. No ten tendencias. Se compara bebecita con Kim Kardashian y esto es lo que sucede. ¿Y qué hará? Abrirá un restaurante en peruano-mexicano que se llamará la vecindad de Kiko, donde habrá ceviche y tacos al estilo mexicano, y los trabajadores estarán vestidos como Kiko. Con información de debate y Perú 21. Los usuarios andan en, le aplauden foto en bikini a Araceli Arámbula que se divorcian a Alessandria y a Eugenio. La artista rompe el silencio. Video. Jolete le manda duro mensaje a Lolita Cortés, y quiere encontrarse con ella precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.